¡Consciente que atiende el presidente! ¡Un pueblo consciente que atiende el presidente! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos todos a una sola vez! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos todos a una sola vez! ¡No somos dos! ¡Nunca! 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 ¡Por justicia y dignidad! ¡Cuchibori nunca más! ¡Por justicia y dignidad! ¡Cuchibori nunca más! ¡Cuchibori nunca más! ¡Cuchibori nunca más! ¡Muy bien! A un mes de las elecciones nacionales de la semana alta no ha proclamado al ganador por voto de mayoría sabemos que el profesor Pedro Castillo Terrones es el ganador de la presidencia de la república sin embargo con las pataletas que ha venido realizando la señora acá que incluso involucrado con estos audios Vladivideos o Vladiaudios ¡Día del Maestro! 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 Pedro Castillo Terrones como presidente de la república Los profesores a pesar de ser su día 6 de julio a pesar de ser su día 6 de julio día del maestro no les ha importado la celebración y están saliendo a las calles para protestar en pie de lucha con la proclamación de los candidatos de ministro Terrones El destino presidente está convocando a nivel nacional, paro nacional, que está programado para hacer dos días. Y es así que los profesores de diferentes sindicatos de la provincia de Huaraz, así como de las diferentes provincias de la región Tancas, el pueblo ya no sabe, si luchamos en victoria, el pueblo ya no sabe, si luchamos en victoria, el pueblo ya no sabe, estos son, aquí están, los que siempre lucharán, Estos son, aquí están, los que siempre lucharán, estos son, aquí están, los que siempre lucharán, luchan, luchan. Un paro nacional de manera pacífica, tal como les caracteriza a los docentes maestros de diferentes regiones del país, maestros vicentes del Perú, movilización pacífica. Así como dice la frase, la seringa, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Sin lucha y victoria! ¡Día del maestro! ¡Día del combate! 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 Recordemos a todos que hoy, 06 de julio, es el Día del Maestro, sin embargo, a los docentes no les ha importado y están luchando por la democracia. Porque esto sí es democracia, señores, porque el profesor Pedro Castillo Terrones es ganador, luchador, del docente. Lo acordemos que en el año 2017, los docentes también están en pie de lucha, en huelga, en paro nacional. Así que no pueden calificar al profesor Pedro Castillo Terrones como un simple improvisado, porque él sabe de luchas, de victorias. Y eso sí que los docentes y diferentes gremios, grupos, diferentes profesiones, están saliendo a respaldar este paro nacional. ¡Día del maestro! ¡Día del maestro! ¡Día del maestro! ¡Día del Raquel! que se identifica, región local, internacional, la democracia, la gobernaría. Esta es la votora, la bandera de la democracia, se identifica y va a identificar en adelante todas las marchas, todas las movilizaciones por la democracia, por nuestros derechos y va a identificar, por supuesto, a todos los maestros, y por qué no también el pleno político, magisterial y popular, para que todas las personas de diferentes profesiones se unan en una sola fuerza, y los docentes, como el profesor Pedro Castillo Terrones, es maestro, pues los docentes los espaldan. El pueblo ya salió, el pueblo ya salió, el pueblo ya salió. La mafia se jodió, el pueblo ya salió, la mafia se jodió. El pueblo ya salió, la mafia se jodió. ¡Feliz! 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 Estamos anonjiando este paro nacional en todas las regiones, en todos los departamentos de nuestro país. Paro por la Democracia, paro por la proclamación del profesor Pedro Castillo Terrones quien es el ganador por voto de mayoría. De esa manera se han organizado todos los docentes del país sin importar que hoy 0 6 de julio es el día del maestro, día de los docentes a nivel nacional, sin embargo los profesores están en pie de lucha, encabezando esta movilización, el Frente Único Popular en la avenida Piscarrán de la provincia de Huaraz, avenida principal de la ciudad de Huaraz por la gobernabilidad, ya estamos prácticamente a un mes de haberse desarrollado las elecciones generales de segunda vuelta, prácticamente a un mes señores, un mes exactamente se han desarrollado estas elecciones de segunda vuelta, sin embargo hasta la fecha el presidente Pedro Castillo Telones no ha sido proclamado como presidente de la república por ganador de mayoritate a F아아x niveauzoa... ¡Wabajo el fascismo! ¡Wabajo el fascismo! ¡Wabajo el fascismo! ¡Wabajo el fascismo! ¡Ganado por votos de mayor growers! ¡Ganado! se ha llevado las elecciones generales el jurado nacional de elecciones, a pesar que ya se ha contabilizado al 100% los votos, está prácticamente dilatando el tiempo, y ha dilatado el tiempo con las pataletas absurdas de la señora Keiko Fujimori que no se resigna a perder, y está prácticamente haciendo todo lo posible para, según ella, decir que ella es la ganadora, sin embargo, esta señora no entiende para que se vea la que se la banderó aquí, allá el miedo se acabó aquí, allá el miedo se acabó aquí, allá el miedo se acabó Región Ancash Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad este es un nuevo frente en la cual estará en todas las organizaciones en todas las luchas y se ha conformado por la gobernabilidad un pueblo consciente ya tiene presidente un pueblo consciente ya tiene presidente un pueblo consciente ya ingresando exactamente para ingresar en la avenida Luz Uriaga vamos a tomar las declaraciones de la profesora que también está encabezando este paro nacional vamos pueblo carajo pueblo no se rinde carajo profesora buenos días bueno hoy 6 de julio día del maestro sin importar esta fecha tan especial ustedes han salido a movilizarse en las calles encabezando este paro nacional bueno si nosotros como parte del frente político magisterial también estamos hoy día en las calles en este paro nacional también con una jornada de movilización de la FENAT de Perú exigiendo al gobierno de turno exigiendo al jurado nacional que se dé de una vez por todas la proclamación de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones y no tener en esta zozobra en esa incertidumbre a todo el pueblo el pueblo ha ganado se debe respetar el voto popular del pueblo y lo más pronto posible la elección de nuestro presidente Castillo Pedro Terrones las luchas van a seguir continuando vamos a estar nosotros como frente democrático por la gobernabilidad que se está formando en Ancash también para apoyar no solo hoy por la proclamación sino este frente va a ser el sostén la columna vertebral a nivel nacional del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones y que mejor encabezado por el frente político magisterial este paro nacional profesor es programado para el día de hoy o para el día de mañana cuál es la agenda que ustedes tienen no a nivel nacional ya se conformó el frente nacional por la democracia y la gobernabilidad y producto de esa asamblea ha salido el paro para el día de hoy efectivamente nosotros hemos llegado el día de Lima ayer estamos trabajando con lo que se puede ya vamos a ir implementando cada vez más pero se está dando esta lucha esta jornada a nivel regional esto es una y ha bien estructurado desde la directiva desde la coordinadora nacional como usted ve que es el frente político perdón el frente nacional por la democracia y la gobernabilidad esto es sin duda avalado por el mismo maestro profesor Pedro por supuesto en la organización y en la estructuración de este frente nacional estuvo presente el profesor Pedro Castillo Terrones en la cual todas las organizaciones a nivel nacional están demostrando el apoyo y el respaldo total al gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones nosotros no vamos a bajar la guardia hasta que proclamen al presidente Pedro Castillo Terrones que es la voluntad del pueblo popular y también este frente va a estar siempre permanente el día de la proclamación el día del traspaso el día que asume el mando y de igual manera siempre vamos a estar presente para que en su gobierno la derecha no tenga que seguir dando sus pataletas y buscar pretextos para querer desconocerlo o querer traerlo abajo porque eso es la intención de toda la derecha cavernaria ¿Paro nacional pacífico tal como le caracteriza a los maestros? Por supuesto es un paro nacional seguimos haciendo ver a la gente el día de hoy lamentablemente el gobierno está doblando este paro porque ha generado la vacuna masiva de los maestros en cada una de sus provincias y los maestros pues lamentablemente aunque con el dolor de su corazón se han ido a recibir sus vacunas a diferentes provincias llámese Caruá Recuá y Caruá así que son lejos ¿no? entonces ese es el motivo tal vez un poco la ausencia de los maestros pero si tenemos a los maestros conscientes clasistas que siempre han priorizado las luchas sociales y que más aún las luchas reivindicativas del magisterio muy bien muchas gracias las declaraciones de la profesora Manuela Menda Rojas que justamente nos ha aclarado sobre este nuevo frente nacional por la gobernabilidad y la democracia que recientemente ha sido conformado por el mismo profesor Pedro Castillo Terrones pero eso no quiere decir que los docentes y en su mayoría se van a casar como se dice también en este lenguaje Colgorio se van a casar con el maestro sino ellos van a estar defendiendo sus derechos sin importar como dice también el profesor Castillo sin importar quien sea la persona se va a sancionar a la persona se va a sancionar también a quienes delinquen en esta nueva en esta nueva gobernabilidad ¡Falma de combate, compañeros! ¡Falma de combate! ¡Falma de combate! Un pueblo consciente, ya tiene presidente, un pueblo consciente, ya tiene presidente. Muy bien, lo curioso es que acá vamos también a rescatar de los profesores, lo curioso es que acá cada uno de los maestros tiene o ha realizado sus pancartas con cartones. Vamos a ver cómo es que los docentes tienen esa creatividad de realizar esas pancartas con cartones. Ahí está, se puede ver con el mensaje correspondiente, el pueblo ya sabe si en lucha no hay victoria, y lo curioso es que se ha realizado con cartones. Es así que, para que no haya esas especulaciones y malas informaciones, que la campaña del profesor Pedro Castilla-Terrón ha sido bastante financiada por dinero ilícito, en la cual eso es totalmente falso. ANCATS ha realizado o ha llevado una campaña austera, y esto lo demuestra que estas pancartas, es algo curioso, que se ha realizado con cartones, y cada uno, con cada uno de sus mensajes. Ahí están los profesores, nadie se está haciendo financiado, todos son docentes. Acá están presentes los profesores, urgente en jurado nacional de elecciones, Castillo-Presidente, y las pancartas, así, de manera humilde, han sido elaboradas con cartones. Vamos a entrevistar también a ser un maestro. Buenos días, profesor. Bueno, está apoyando la lucha. Entendemos, todas están apoyando, y nuevamente repartimos. Lo curioso y lo más bonito acá es que las pancartas han sido elaboradas con cartones. Y esto no es que vamos a llamar una campaña o una movilización millonaria, a diferencia de otra parte, sí, como es el caso de las organizaciones de Keiko Fujimori, que son pancartas financiadas, y luego de haber financiado esas pancartas, pues los tiran por la vía pública. Sin embargo, nosotros cuidamos cada uno de nuestros materiales de lucha, de la organización. ¡A una sola voz! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora todo el pueblo! ¡A una sola vez! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora todo el pueblo! ¡A una sola voz! ¡Chu-te! 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 Maestros conscientes, vamos a ser asimientes, ¡Maestros conscientes, jamás serán asimientes! ¡Maestros conscientes, jamás serán asimientes! ¡Maestros conscientes, jamás serán asimientes! ¡Chu-te! 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 ¡Día del maestro, día de combate! ¡Día del maestro, día de combate! ¡Día del maestro! ¡Día del combate! ¡Sú, te, tú, 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 tú! ¡Ah, se merece! ¡Ah, se merece! ¡Ah, se merece! ¡Ah, se merece! ¡Con los puños de combate! ¡Ah, se merece! ¡Ah, se merece! ¡Sú, te, tú, 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 tú! ¡Con la rata sigla! ¡Sú, te, tú, 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 tú! ¡El pueblo unido amasará vencido! ¡El pueblo unido amasará vencido! El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. ¡Ajuntos de la campanera! ¡Gol, bueno, Arequipa! ¡Gol, bueno, Cama! ¡Gol, bueno, Cama! ¡Gol, bueno, Lima! ¡Gol, bueno, Lima! ¡Gol, bueno, Cama! 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 Polo Nacional, Polo Nacional, estos son, aquí están, los que siempre lucharán, estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Contestan, presentes, a sus jóvenes, presentes, Frente Político-Majista-Gentos, con unidades más presidenciales, todo el pueblo peruano en Caxinó, muy bien, diferentes delegaciones, organizaciones y sociedad civil vienen encabezando también este paro nacional y por supuesto el Frente Nacional con la Democracia y la Gobernabilidad, quien está presente en este paro nacional tal como se había programado para esta fecha, una fecha muy especial que es el Día del Maestro, sin embargo los profesores han decidido estar en pie de lucha por la gobernabilidad, por la democracia, por que ya un mes de llevarse a las elecciones generales, según la vuelta, ahora se posee al profesor Castillo como ganador de la presidencia de la República. y es por eso que los profesores y diferentes bases han salido en pie de lucha por culpa del jurado, el pueblo en las calles, es lo que también se vocifera y que se menciona, se grita. Los que siempre lucharán, estos son, aquí están, los que siempre lucharán, estos son, aquí están, los que siempre lucharán. La juventud también presente y vemos también... Un pueblo consciente que atiende presidente, un pueblo consciente ya tiene presidente. Un pueblo consciente que atiende presidente, un pueblo consciente ya tiene presidente. Siempre de pie y nunca de rodillas Siempre de pie y nunca de rodillas Siempre de pie y nunca de rodillas Estamos exactamente ya en la avenida principal de la ciudad de Huaraz En la avenida Luz Urián, ingresando en la plaza de armas de Huaraz Un paro nacional, los maestros recorriendo las principales avenidas de nuestra ciudad de Huaraz Han iniciado desde el colegio Luz Uriaga, desde el distrito de independencia El punto de encuentro y se están desplazándose en las arterias principales de nuestra ciudad de Huaraz Exigiendo la proclamación inmediata Y no esperar semanas más Para que se pueda proclamar al profesor Pedro Castilla Terrones Como el presidente de la... Como ven, como observan, como estamos observando en las imágenes Son todos docentes Profesores, así como también representantes de las diferentes comunidades Están saliendo a movilizar A exigir la proclamación del profesor Pedro Castilla Terrones ¡Vivir al pueblo de todo corazón! 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 el pueblo consciente jamás será sin dientes. Estos son los que siempre lucharán, estos son los que siempre lucharán, agítenlo compañeros. El lápiz es cultura, cultura popular. 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 Y va a caer, y va a caer, la chica rata va a caer. Y va a caer, y va a caer, la chica rata va a caer. Y va a caer, y va a caer, la chica rata va a caer. Y va a caer, y va a caer, la chica rata va a caer. Y va a caer, y va a caer, la chica rata va a caer. Y va a caer, y va a caer, la chica rata va a caer. Y va a caer. Y va a caer. Y va a caer. Y va a caer. Genceremos a la ciber! Y va a caer. Día de combate, día del maestro, día de combate. Día de combate, día del maestro, día de combate. Día de combate, día del maestro, día de combate. Día de combate, día del maestro, día de combate. Día de combate, día del maestro, día de combate. ¡Viva el maestro! ¡Viva el combate! ¡Viva el maestro! ¡Viva el combate! ¡Viva el maestro! ¡Viva el combate! 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos finalizando con esta transmisión que se viene desarrollando a través de nuestro fanpage Perú Libre Ancán. Agradecemos a todos quienes nos están viendo a través de esta plataforma que actúa. ¡Suscríbete al canal! Profesor, continuando en pie de lucha, a pesar que hoy 6 de julio es un día especial para ustedes, sin embargo, han salido a protestar, a encabezar este paro nacional. Sí, efectivamente, pues los maestros el día de hoy 6 de julio, como siempre lo hemos pregonado y lo hemos practicado dentro del principio del sindicalismo clasista, el día 6 de julio representa una jornada de lucha de carácter reivindicatorio en el tema económico, en el tema laboral, en el tema social y en el tema político, cosa que no ha sido todavía resuelta por los diferentes gobiernos de turno que hasta el día de hoy nos vienen gobernando en nuestro país. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y las declaraciones, también el representante del SUTE Guaraz, quien está presente en Guaraz, igual, y todos los, las propuestas del departamento de la calle, conversando esta importante movilización. ¡Tewran abearitos! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos todos! ¡Aún no somos dos! Vamos a finalizar esta transmisión de la red de la parte final Día del maestro, día del combate 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 Día del maestro, día del combate